Arrancan los competidores, allá le dieron lo suyo al 3 Red Padley, se queda en el último lugar, saltar rápidamente a Star Wars, a tomar la punta, ataca por la baranda, Going to the Ritz, se acomoda en el segundo, en el tercero, Hyder Purpose, luego trata de movilizarse el número 7, Hyder Purpose, junto al número 5, el caballo Dr. Rusty Raymond, más afuera intenta movilizarse el Ejemplo, I'm the Bird Call, dejando en el penúltimo lugar al caballo Abuelo Pads, mientras que el 3 Red Padley está en la última colocación del primero al último y escasamente 1-7 cuerpos, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Star Wars está adelante, ataca por la parte externa el ejemplar I'm the Bird Call, junto a él viene mejorando el caballo Hyder Purpose, luego por la baranda lo hace Going to the Ritz, junto al número 5, el caballo Dr. Rusty Raymond, otro que se acerca desde el fondo es el número 8, pero está un poco abierto Abuelo Pads, cuando ingresan ya a la recta final de Pílico, está adelante el caballo Star Wars, Star Wars ataca Hyder Purpose por la parte externa y entre los dos aparece Going to the Ritz contra el puntero, se defiende Star Wars con Charlie Márquez, ataca Going to the Ritz, el favorito contra el puntero, Going to the Ritz contra el 6 que se defiende, Star Wars adelante, Going to the Ritz está el pescuezo y sigue insistiendo contra el puntero, domina Star Wars, insiste Going to the Ritz para el segundo, pero tarde ganó Star Wars, segundo Going to the Ritz, tercero Hyder Purpose, cuarto para el caballo Abuelo Pads.